Hola, mi señor presidente. La sala tiene su casa. Quiero agradecer el respaldo de su gobierno para que podamos seguir creciendo y que lo podamos hacer sin venda. Las calles están creciendo a un ritmo notado. Se ven que el economía está creciendo el empleo. Tenemos el mayor número de los que hayan tenido en el toro. Y el último dato del crecimiento del bien que murió un poco arriba del 4%. Tenemos finanzas públicas sanas. Yo también puedo agradecerle mi presupuesto. Nos permitió generar... Gracias.